hola hola chicos bienvenidos una vez más a mi canal mi nombre es erika y esto es latina en canadá un lugar en donde les hablo sobre mi experiencia les comparto un poco sobre las cosas que puedo aprender durante el tiempo que estaba acá y en el día de hoy les voy a hablar sobre algo que me han estado preguntando bastante y es cómo poder aplicar a una visa de estudiante esta información es bastante importante y es la continuación del vídeo de la semana anterior que si no la han visto se los dejo por acá donde les explico paso a paso cómo crear un perfil en la página del gobierno canadiense esta primera parte es muy importante porque la van a necesitar para esta parte que es crear ya el tema de estudiantes si les gusta esta información y sienten que es útil los invito a que se suscriban y den like compartan y le den click a la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que son un nuevo vídeo estoy subiendo semanalmente vídeos enseñándoles cosas que yo he aprendido en durante mi proceso como estudiante porque me viene como estudiante y quería compartirlo con ustedes porque si no lo han visto también tengo un vídeo en donde les explico por qué decidí crear este canal de youtube que pues básicamente es para poder ayudar a personas que tienen todo el deseo de venir a canadá no están animados necesitan un empujoncito o también está dirigido a las personas que quieran venir pero que consideran que es muy costoso quiero enseñarles que pueden hacerlo por ustedes mismos que pueden hacerlos solitos porque yo lo he hecho y en este momento me encuentro con el permiso de pgwp que también se los explico en uno de mis vídeos que también se los dejaré enlazados esto es básicamente lo que vamos a tratar así que empecemos listo aquí quedamos en la semana pasada pero quiero enseñarles algo digamos que otra manera de ingresar y es que cuando digitan aquí canada.ca aquí vamos a poner immigration and citizenship vamos a poner estudiante y vamos a empezar nuestro proceso quiero tener aquí un momentico porque por temas de covid no todas las instituciones están autorizadas para venir así que deben tener mucho cuidado con esto revisen que la institución con la que están aplicando esté en esta lista que el gobierno autorizó listo eso es como una cosa que deben tener en cuenta para prepararnos para venir o para aplicar aquí nos dan tres opciones aquí podríamos aplicar a algunas instituciones que ellos recomiendan para para estudiantes internacionales tienen una lista bastante amplia y se acomoda sus necesidades y aquí aquí les dan como consejos consejos que canada considera que los estudiantes deberían tener en cuenta para tener como una estadía más placentera pero nosotros nos vamos a dirigir a esta parte vamos a ir a la parte de bueno antes de eso no todos los países latinoamericanos necesitan visa para venir así que revisen si su país está dentro de esa lista porque pues de lo contrario van a necesitar un permiso que se llama eta y no una visa como lo necesitamos los colombianos por ejemplo aquí chicos no es de este vídeo pero si ya ustedes se encuentran acá y necesitan extender su permiso de estudio es mejor que lo hagan desde este punto para que no vayan a cometer errores que les vayan a detener y retrasar su proceso entonces para efectos de este vídeo vamos a ir directamente a esta área que nos dice que nos van a dar seis opciones que como les decía como les venía diciendo canada siempre como que trata de hacerlo más claro y como ayudar y lo que más se pueda si en este caso les están diciendo el paso a paso de lo que tienen que hacer para lograr con éxito su proceso lo primero que ellos recomiendan hacer es conocer sobre el proceso que es un study permit de que consta que necesitan y lo segundo es quiénes pueden aplicar la tercera recomendación es que debes tener los documentos que ellos están solicitando la cuarta te explican cómo aplicar la quinta que pasa después de que apliques y la sexta prepárate para chica entonces vamos a ir al número 4 en donde les explican cómo debemos aplicar aquí nos van a decir vamos a ir aquí a la parte de abajo dice que vamos a decir que vamos a hacerlo desde outside of canadá bueno desde afuera de canadá y vamos a hacerlo online yo les recomiendo que lo hagan online porque los procesos en este momento incluso antes son muchísimo más demoradas y lo hacen en papel aquí lo mismo les están diciendo paso por paso lo que deberían hacer lo primero es asegurarnos de que tenemos lo que necesitamos que pues en este caso sería una cámara o un escáner y una tarjeta de crédito o crédito para hacer el pago de los de esta aplicación leer las instrucciones porque nos dan como una especie de checklist para que estemos seguros de que tenemos todo lo que se necesita para la aplicación lo tercero es prepararnos para responder algunas preguntas online que son las que nos van a guiar y nos van a facilitar el proceso porque nos van a decir según nuestro nuestro perfil qué es lo que necesitamos qué documentos necesitamos y todo lo que se refiere a nuestro caso listo entonces aquí hay algo muy importante chicos porque se los van a preguntar más adelante y lo van a necesitar y es saberlos los fees que necesitan pagar nosotros ya creamos la semana pasada una cuenta que si no han visto ese vídeo se los dejo por acá ya dentro de nuestro perfil vamos a dar continuar aquí chicos es donde vienen las preguntas que yo les de las que les hablaba la semana pasada antes de darles acceso a su perfil les van a hacer esas preguntas entonces vamos a darle aquí continuar y vamos a ingresar a nuestro perfil una vez acá vamos a ir a la parte de abajo como nosotros vamos a hacer una aplicación de estudiante vamos a hacer vamos a darle clic aquí aplicar para venir a canadá listo entonces vamos a empezar a llenar el formulario que nos va a indicar cuál es el mejor proceso o cuál es la mejor manera de venirnos a canadá listo aquí es muy sencillo aquí lo prellené para poderlo hacer un poco más rápido la idea es que digamos que vamos a venir a canadá como estudiantes por más de seis meses para poder obtener la visa de estudio y aquí nos preguntan de qué país son o pues de dónde su pasaporte y en dónde están entonces pues en mi caso colombiana no tengo ningún familiar ciudadano ni residente permanente nos piden la fecha de nacimiento aquí nos están preguntando si tenemos algún familiar desde los eeuu que termina la green card y aquí es súper importante chicos porque es lo de la designated learning institution que lo necesitamos para que nos acepten la nos acepten la visa sin esto no nos van a dar visa de estudiante necesitamos una carta de aceptación aquí nos piden el estado civil en mi caso pues voy a poner soltera y a qué provincia voy a venir que es british colombia aquí nos va a decir qué es lo que canadá considera que nosotros debemos aplicar según las respuestas que nosotros decidimos aquí nos están diciendo que podemos aplicar como estudiantes a un estar y si nosotros se hubiéramos puesto por menos de seis meses podrían no se hubieran hecho como estudiantes con visitor visa y aquí nos está diciendo y un margen y el viento y con su canal as a estudiantes pues no están diciendo web web ser elegible para venir a canadá como estudiante eso no te garantiza que puedes hacer van a seguir haciendo las preguntas para complementar nuestro proceso le damos continuar y vamos a crear un personal check list vamos a continuar y vamos a ver aquí dice que si tenemos un permiso de trabajo o un permiso de estudio y que si necesitamos una visa para regresar a canadá en este caso voy a decir como venimos de fuera y nunca hemos aplicado a una visa de estudiante vamos a decir que no tenemos un permiso de trabajo o un premiso de estudio valido aquí nos están preguntando si le estamos dando acceso a un tercero pero como nosotros estamos haciendo el formulario solos la respuesta sería no nos preguntan que si los últimos 10 años hemos dado los biométricos en este punto deberíamos decir que sí porque lo solicitan nos preguntan si vamos a pagar por los fee pues por supuesto tenemos acceso a escáner y si podemos pagar por internet aquí nos están dando un resumen de lo que nosotros contestamos y según eso nos van a crear un perfil personalizado entonces vuelvan a revisar vuelvan a leer si se equivocaron aquí simplemente le dan en este lapicito y lo pueden editar y le dan continuo lean esta información si quieren y les da como una mejor idea de cómo es el tema del proceso según nuestra lista los documentos que nos van a pedir van a ser los siguientes aquí quiero enseñarles como un truco simplemente le damos clic y le damos descargar o sea nosotros no podemos ver el documento online simplemente lo descargamos y lo vemos aquí en descargas y este es el primer documento tengan en cuenta que se lo están haciendo desde desde fuera de canadá este es el documento que necesitan llenar el IMM 1294 e es muy importante porque dependiendo su caso ellos van a dar diferentes formatos en el caso de las personas que están aplicando desde afuera este es el formato que necesitan llenar les voy a mostrar que les van a preguntar para que se vayan dando una idea y vayan recolectando la información si no la tienen para que sea más fácil y más rápido el tema de subir los documentos toda esta es la información que les van a solicitar lo digamos que lo que no es tan divertido de esta aplicación y de pronto por eso muchas personas pagan es porque los formularios son tediosos y a veces son muy largos y si eres una persona soltera es súper sencillo porque pues en esta digamos de las más largas tiene cinco páginas pero pues una esa información sólo sobre solo sobre ti pero imagínate esta información para ti tu esposo y tu hijo o tus hijos entonces por eso pues las personas pagan es súper entendible pero lo que les quiero enseñar es que pueden hacerlo por su cuenta es súper importante no tienen que imprimir este documento simplemente la manera en la que ellos aceptan es si le ponen validar si le dan validar el formato cambia al finalizar un código de barras y eso es lo que les va a aceptar la página ellos son súper pic con eso si no reconocen el formato no se los van a aceptar no lo impriman simplemente le dan validar y este es el siguiente documento el formato y m m 52 57 que es la aplicación para recientes temporales y esta es la información que les van a pedir aquí simplemente les recomiendo que sean muy honestos con las respuestas porque si ellos llegan a encontrar que están diciendo mentiras es una visa negada y después va a ser difícil aplicar habiendo tenido una visa negada y lo menciono porque en esta parte en la parte de background information en el formato y m m 1994 les van a preguntar que es miren chicos esta parte es muy importante para las personas que no están en sus países de origen y les van a hacer esa pregunta y si se han pasado el tiempo de estadía en el lugar donde están si han hecho eso es mejor que digan que sí y expliquen por qué a que digan que no y ellos lo encuentren traten de ser no traten sean honestos en sus respuestas porque digamos que de una u otra manera obviamente pues ellos se toman bastante tiempo porque son bastante con las personas que aceptan a canadá como ellos mismos dicen entrar a canadá no es un derecho es un privilegio entonces no todas las personas pueden entrar de pronto por eso muchas personas creen que es difícil y no es que sea difícil sino que no están haciendo el proceso adecuadamente o de una manera correcta porque como les dije canadá nos está dando la oportunidad de demostrarnos el paso a paso y darnos todo súper súper masticado si tenemos alguna pregunta ellos nos ponen ahí en el sitio de interrogaciones nos amplían la información para que sea más fácil para nosotros entonces lo siguiente que les van a pedir va a ser una evidencia de que necesitan un permiso de trabajo como requisito para su estudio esto es importante si ustedes van a venir a estudiar un co-op porque es el 50% de su como carrera si no saben que es un co-op les voy a dejar un video acá en donde les explico tres maneras en las que se pueden venir como estudiantes internacionales a canadá si quieren tener un poquito más de información porque aquí también les explico que es el DLI el DLI que es el DLI que lo van a necesitar para hacer esta aplicación entonces échenlo en vercas aquí nos están pidiendo también el pasaporte Proof of Meaning of Financial Support esta parte es como la más tricky porque muchas personas se quedan ahí y por qué porque cuando les están pidiendo pruebas financieras muchas personas en no sé suben que tienen carros que tienen casas que tienen bienes y eso en realidad no les sirve a canadá ¿qué les sirve a canadá? aquí lo pueden ver en esta en esta opción del signo de interrogación y aquí les están dando una gran variedad de opciones es cuestión de que lo lean y miren si tienen eso miren que entre más pongan es mejor porque les dan más material a ellos para como sustentar su aplicación y es más fácil para ellos si ustedes tienen esta información a que simplemente les suman un documento un documento en donde va a ser muy difícil para ellos adivinar o conocer como lo que ustedes están aplicando específicamente ah esto es súper importante los últimos cuatro meses de los extractos bancarios en donde muestren los movimientos de sus cuentas y en donde tengan el dinero suficiente para soportar el dinero que necesitan para venir a Canadá si no saben cuánto es chicos déjenme en los comentarios porque eso también está en la página y está muy bien explicado pero para adelantarles básicamente lo que Canadá les está pidiendo es que soporten 833 dólares mensuales o 10 mil dólares anuales eso solamente en temas de estadía esto no está contando el tema de el valor de los estudios si o sea sería el valor de la estadía más el valor de lo que cobre sus estudios si quieren saber más información nuevamente déjenmelo en los comentarios y yo les explico un poquito más sobre el tema qué más nos piden acá una foto digital una prueba de los exámenes médicos porque hemos dicho que ya los teníamos y este es el formato el otro formato que les pedí si se dan cuenta aquí les está diciendo el número del formato al igual que aquí arriba entonces no es como tan difícil pero sí es de cuidado en esta parte chicos me voy a detener un poquito porque es muy importante aquí ellos les están diciendo si quieres o sea si además de lo que ya te pedimos quieres subir más información aquí es donde puedes hacerlo porque puedes poner aquí específicamente dicen como una carta de explicación para tu aplicación hay muchas personas que no lo hacen pero yo les recomiendo porque es como lo que me ha servido porque no sé las personas que han tenido experiencia con visa para estados unidos saben que cuando van a aplicar tienen a una persona que les está haciendo una entrevista o una persona que les está haciendo preguntas con respecto a su aplicación Canadá no Canadá la manera en la que tú haces esa entrevista es por medio de esta carta es donde les cuentas quién eres y por qué quieres ir a su país yo recomiendo muchísimo explicar aquí en esta parte por qué quieren venir una ventaja que de pronto muchas personas no saben es que si están haciéndolo desde su país de origen en el caso de Colombia nosotros podemos hacer toda esta aplicación en español bueno el tema de las cartas porque el tema de los formularios y eso pues obviamente están en inglés pero el tema de las cartas el tema de los estados financieros no es algo que tengan que transcribir y las cartas tampoco tienen que transcribirlas porque esta va dirigido a México no a Canadá directamente entonces en México es donde se hace la evaluación por eso se puede hacer en español entonces este tip de pronto no muchos lo saben ténganlo en cuenta porque pues eso les ahorraría mucho tiempo si no tienen un nivel de inglés tan alto como para hacer una carta de presentación en este caso los keys para el tema de la visa de estudiantes son 150 dólares canadienses y estos se los van a cobrar una vez terminen de llenar su formulario revisen muy muy bien si lo que subieron es lo correcto yo les recomiendo que si van a hacer por ejemplo evidencia del estudio de trabajo entonces que ese sea el título cuando vayan a les recomiendo que tengan una carpeta en donde van a subir todos estos documentos específicamente para que ustedes tengan un checklist en su computador y que coincida con lo que les están pidiendo porque puede ser confuso o si no tienen marcado correctamente su documentación va a ser confuso al momento de subirlo si van a subir pasaporte entonces que diga pasaporte y van a subir la foto digital que sea la foto digital que ese sea el nombre para que se les facilite y no tenga que demorarse tanto en el proceso se les facilita un montón especialmente si vienen con miembros de familia entonces traten de hacerse la vida sencilla chicos traten de que la información que están dando sea la correcta no dañen esa oportunidad por tratar de ocultar algo que de pronto si dicen la verdad sea más sencillo en el proceso antes de que se me olvide chicos si en algún momento sienten que esto no está relacionado a su perfil que podrían cambiar algunas respuestas que se acomoden más a sus necesidades lo que pueden hacer es o sea no necesitan cancelar la aplicación y empezar de nuevo simplemente le van a dar aquí modificar mis respuestas si le dan aquí modificar mis respuestas nos van a volver al formulario que ya hemos llenado que llenamos al principio y van a poder modificar las respuestas si le damos clic aquí nos va a llevar a este a este formulario en donde podemos cambiarlo aquí en este lapicito si les surge alguna duda alguna pregunta me lo dejan en los comentarios si quieren que de pronto sea un poquito más personalizada me lo escriben aquí a mi cuenta de instagram en donde respondo digamos que de manera más puntual a las personas que tienen ya una pregunta más específica si sienten que con su pregunta le pueden ayudar a alguien más yo les recomiendo que me lo dejen aquí en los comentarios y como cada semana chicos los dejo con un versículo bíblico a mí me encanta mucho esta página que si quieren los pueden seguir en instagram los pueden encontrar como promesas bíblicas y el versículo de hoy nos dice con amor eterno te he amado y por eso te sigo mostrando mi fiel amor lo encontramos en jeremías 31 3 y eso es todo por el vídeo de hoy nos vemos la próxima semana